Diversidad religiosa, el país con la mayor cantidad de creencias en el mundo ¿Sabes cuál es el país con más religiones del mundo? Te sorprenderá la respuesta La diversidad religiosa es amplia y compleja En cada rincón del mundo, existen creencias y rituales únicos India es el país con más religiones del mundo Aquí, la espiritualidad se vive de una manera intensa y diversa Desde el hinduismo, el budismo, hasta el jainismo y el sijismo India es un crisol de creencias que conviven pacíficamente Pero también hay espacio para el islam, el cristianismo y otras religiones minoritarias Cada una con su propio espacio y respeto En India, la religión no solo es una creencia, es una forma de vida Se refleja en su comida, su arte, su música Así que ya lo sabes, si buscas diversidad religiosa, India es tu destino ¿Hasta la próxima?